Una tragedia aérea al avisar de una fuga de gasolina a tiempo. Los recién casados estaban en el aeropuerto de Newark, en Newark, Jersey, a bordo de un vuelo de United con destino a Venecia, cuando vieron que una gran cantidad de líquidos salía de una de las salas del avión. Entonces avisaron a la tripulación y los pilotos apagaron los motores de inmediato. Gracias a la pronta reacción de la pareja se salvaron muchas vidas. Cabe agregar que a pesar del retraso que el incidente provocó, ellos llegaron a tiempo para tomar un crucero por el Mediterráneo y celebrar su luna de miel. Madonna en dos de sus giras, pero en el 2012 decidió enfocarse en la actuación y el resto es historia. Escuchemos. ¿Qué fue lo que más te atrajo de tu vida?